Las mujeres con más derechos y con más participación, ¡oye! Contigo podemos más. Bueno, y vamos a hablar de... ¿Cuál es hoy? Y tal vez empecemos por el asunto más puntual y concreto de San Juan de Lurigancho, ¿no es cierto? En el caso de nuestra invitada, de Irma, ella ya tiene una trayectoria como dirigente, ha sido presidenta de una asociación y, digamos, ha tenido esa posibilidad de relacionarse con otras organizaciones también. Y quería preguntarle sobre cuáles son los retos pendientes todavía del trabajo que ustedes desarrollan en esa zona, pero contándonos algunos antecedentes de lo que hasta ahora se ha conseguido, qué cosas han hecho, quiénes son ustedes, cuánto les ha costado y qué cosas tienen por hacer todavía. Bueno, nosotras venimos participando en la Asociación de Mujeres Artesanas y Siguasi hace más de ocho años, pero en la necesidad de caminar mejor, es decir, mejor organizadas, nos vimos en la necesidad de formar un grupo más grande, no solamente nosotras como asociación. Y formamos la Red de Mujeres Productoras, el cual fui la primera presidenta, y con el afán de poder buscar mayor apoyo, de poder pedir a nuestro gobierno local que nos apoye, tanto como artesanas y también como mujeres. Muchas veces sabemos ya que tenemos muchos derechos, pero que no se cumplen, ¿no? Entonces, si yo voy sola o solo va mi asociación, pues muy poco nos van a escuchar. Entonces, ya estamos pidiendo a través de la Red de Mujeres Productoras que el gobierno local, por ejemplo, cumpla. Hay disposiciones, hay leyes para apoyar a las artesanas, a las microempresarias, pero lo cual, por ejemplo, en mi distrito no se cumplió. Entonces, ya mejor organizadas, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, la Red convocó a todos los candidatos a la alcaldía de San Juan de Blancho en una mesa de conversación que nos digan cuáles son sus propuestas y en qué nos podrían apoyar si en caso ellos son elegidos. Fue todo un éxito, participaron todos los candidatos. ¿Incluyendo el que salió? Envió a un representante, en el municipio, pero envió a un representante. Entonces, ahora ya estamos por enviarle una carta al actual alcalde para decirle, pues, miren, ustedes nos han ofrecido apoyarnos y queremos concretar. Ese es uno de los logros que tenemos como Red. Claro. Digamos, dicho así, la gente que nos escucha puede pensar que todo lo que nos ha contado irme esta mañana ha sido como fácil, pero ha sido un camino complicado y difícil convertirse en alguien que la autoridad puede entender que hay que escuchar y hay que tomar en cuenta su punto de vista para generar alguna política pública local. Eso es un trabajazo que han tenido que hacer y que les ha costado tiempo y mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Primero hay que luchar mucho en el hogar, desde el hogar, ¿no? Porque a veces los esposos no les gusta que las esposas adquieran notoriedad, los hijos dicen, no trabajes, no salgas, ¿para qué? Primero hemos tenido que vencer ese obstáculo. Adiós, gracias, ya muchas de nosotras hemos vencido esto y ahora nos toca, pues, también batallar con el mismo ahínco en nuestras autoridades, ¿no? Que sepan reconocernos, que nos den espacios para poder también comercializar nuestro producto. Nosotros tenemos muy buenos productos, pero no tenemos dónde comercializarlos. No hay un apoyo, por ejemplo, ferias que sean de calidad, ¿no? Muchas veces nos invitan a ferias muy buenas, pero también te cobran un mundo de dinero. Sí, pues. O simplemente a las ferias donde hay, por ejemplo, en Barranco, en Miraflores, para nosotras es muy difícil acceder a ese tipo de ferias. Siempre hay una barrera y esas cosas es la que queremos vencer organizadamente. De acuerdo, vamos a hablar más adelante sobre eso, cómo se hace y qué cosas se han avanzado en esa tarea también. Pero quería preguntarle a Pleno Córdoba, que es director ejecutivo de CEDAL, el marco más general donde esas experiencias se desarrollan. Muchas estadísticas ya señalan que la microempresa insume más del 80% de la mano de obra en el Perú. Y por lo tanto es un sector importante para la generación de empleo. Y, lamentablemente, este empleo que se genera en las microempresas principalmente usa un empleo de baja calidad, es decir, un empleo precario que está en relación con las condiciones en las que se desarrollan estas pequeñas iniciativas económicas. Y entonces, efectivamente, dotar a este sector de mejores condiciones supone planes de gobierno, planes del Estado que promuevan el desarrollo de este sector desde varios aspectos. No solamente del aspecto técnico productivo, sino, como dice Irma, generando mercado para este sector que es una de las demandas más importantes. El Ministerio de la Mujer acaba de aprobar la creación de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres. Ah, mira, qué interesante. Y eso es un buen paso. De un buen paso, la ministra actual ha anunciado que el Ministerio va a desarrollar esfuerzos para promover, efectivamente, los derechos económicos de las mujeres. Y ahí también es importante la presencia organizada de las mujeres porque, como sabemos, y lo saben las organizaciones de mujeres que han transitado tanto para lograr sus metas y sus logros como el vaso de leche, los comedores populares. Es importante la organización que esté atrás impulsando, promoviendo e incidiendo para que estas leyes, estas acciones que desarrolla el Estado y los gobiernos, efectivamente se cumplan. Cuando hablamos de los derechos económicos de las mujeres estamos hablando de cómo estas mujeres, además de todo el trabajo que realizan en la reproducción de la vida, lo que se llama la economía del cuidado, tienen que hacer el esfuerzo de promover sus pequeñas unidades productivas pero a la vez cargan con todo este aspecto que no está resuelto en nuestro país. ¿No es cierto? Entonces, las trabas que se plantean desde las mujeres productoras tienen que ver también con un equilibrio en las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. También deben haber políticas del Estado para promover servicios que las mujeres requieren para descargar estos aspectos también en una labor más comunal. ¿No es cierto? No solamente en los aspectos que el varón tiene que hacerlo. Los varones tenemos que compartir las responsabilidades familiares pero también el Estado, a través de los municipios, los gobiernos generales, tiene que proveer medidas y acciones para equilibrar mejor. Ahora, y felizmente, Pedro, esto ya no es un problema como antes se percibía solo privado y del entorno familiar. Esto se constituye en un problema que la política pública tiene que atender porque justamente equilibrar y poner, digamos, hacer el equilibrio entre los que más vulnerables son con los que, digamos, no lo son, pues es una tarea estatal. Efectivamente, ese es un dato importante. Pero esto que decían del Ministerio de la Mujer es importante porque, digamos, busca la autonomía económica que tal vez sea la llave para justamente evitar, inclusive, muchas de las situaciones de maltrato y violencia que existen, porque es el hombre que, comillas, lleva, pues la... Porque si se remunerara lo que hace la mujer en la casa, muchas veces la mujer ganaría más que el hombre. ¿No es cierto? Yo lo pongo al revés. ¿Qué pasaría si las mujeres hicieran una huelga de manos creídas, como se dice, y no hicieran todas las labores que realizan todos los días en el cuidado, en la atención, en la reproducción? La economía de este país no funcionaría. Sí, pues sí. En la conformación de la asociación de la que usted es parte, ¿diría usted que la mayoría de las mujeres han tenido que superar esos obstáculos y que su vocación por buscar otras afines ha sido lo que ha promovido este tipo de organizaciones posteriores que tienen ahora? Sí, porque afortunadamente nosotras hemos sido capacitadas en autoestima, en gestión empresarial, hemos tenido una serie de capacitaciones que ha hecho que tomemos conciencia de nuestros derechos, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es por eso que también buscamos ya organizarnos, ¿no? A través de la red. También últimamente estamos buscando reforzarnos con otras mujeres de otros distritos, ¿no? Estamos, por ejemplo, hemos tenido últimamente un encuentro con mujeres de Chincha, con las mujeres de San Juan, de Lagustino, de Ate, también de Arequipa. Con ellas estamos coordinando, intercambiando experiencias, ¿no? Y vemos que las dificultades que nosotras atravesamos también las atraviesan ellas, ¿no? Entonces, cuán importante es que las mujeres estén capacitadas y organizadas. Para poder enfrentar muchos retos del hogar y de la sociedad. Porque la mujer tiene que enfrentar dos retos, ¿no? Tanto en la sociedad como dentro del hogar. Sí, pues. ¿No? Entonces, eso afortunadamente estamos capacitadas, seguimos luchando. Siempre hay retos por asumir, ¿no? Ahora queremos, pues, seguir organizándonos mejor. Por ejemplo, esta que está saliendo del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, a nosotras ya no nos va a acoger tan desprevenidas, pues ya estamos organizadas. Entonces, como organización podemos enfrentar esa nueva oportunidad. Pero, si tú tendrías que, digamos, por la experiencia que tiene en el SEAD, que trabaja mucho en esto y hace bastante tiempo, que describir las tres cosas indispensables e impostergables que hay que hacer para favorecer a este sector en términos de darle las herramientas suficientes para seguir avanzando, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían, digamos, por dónde es que habría que pensar la política desde ahí? No hay programas que permitan acceso, por ejemplo, a créditos en condiciones favorables para la microempresa que les permitan renovar y mejorar sus herramientas de trabajo, por decirlo, ¿no es cierto? Un segundo aspecto creo que, más o menos lo hemos dicho, tiene que ver con el desarrollo del mercado. Es decir, el esfuerzo de estas experiencias y de productoras y productores en general por mejorar la calidad de sus productos, de sus técnicas, etc., si no tiene como contrapartida, como contraparte un desarrollo del mercado que promueva, ¿no es cierto?, que estas microempresas tengan acceso, por ejemplo, a las compras de Estado. Y un tercer aspecto que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento es cómo logramos que de las políticas del Estado a través de los gobiernos regionales o municipales o del propio Estado central se desarrollen programas que atiendan las necesidades de las mujeres que les permitan destrabar eso que no les permite desarrollarse como mujeres productoras con derechos, con todos sus derechos laborales, sociales, etc. Las mujeres han transformado este país en muchos aspectos, vasos de leche, comedores, las mujeres que en las minas lucharon también por sus derechos, como se llama de casa, ¿no es cierto?, que basados en la solidaridad y en la ayuda mutua, pero también en la lucha contra la discriminación, han logrado y van avanzando en el sentido de generar otro sentido, otra visión de democracia. Yo creo que en el mismo sentido va la organización que se va gestando de las mujeres productoras, porque los derechos económicos de las mujeres en nuestro país todavía creo que es una tarea pendiente y por eso volvemos a saludar esta acción del Ministerio de la Mujer por fortalecer esta dimensión de los derechos económicos de las mujeres. ¿Cómo pueden hacer para vincularse con usted? Bueno, les voy a dar el número de teléfono y el correo. El teléfono es 999-6116-69 y el correo es sisiguasitejidosperu arroba gmail.com Proyecto Generando Oportunidades Mujeres Confeccionistas Trabajando por sus derechos Ejecutado por Aspen, ADEC-ATC y CEDAL Con el financiamiento de la Unión Europea Mujer Mujer